¿Necesita dinero extra? ¿Quiere llenar su cartera con dinero en efectivo? ¿Tiene joyas que ya no utiliza? Con goldbank.eu puede convertir las joyas de oro que ya no usa en dinero en efectivo. Los precios del oro han alcanzado su máximo, por lo que ahora es el mejor momento para vender. Conéctese a goldbank.eu o llame al 91 187 16 88 para vender su oro ya. Entonces ponga su oro no deseado en una bolsa de plástico y nuestro servicio de correo seguro la recogerá desde su casa. El transporte marítimo es gratuito y totalmente asegurado. Nos pondremos en contacto con usted y le haremos una oferta. Le enviamos el dinero de inmediato. Y en hora de recogerlas y en menos de una semana tenía 500 euros en mi cuenta. Así que cambie su viejo y no deseado oro por dinero en efectivo. Nunca imaginé que nuestras viejas joyas valieran tanto. Muchas gracias. Nosotros pagamos el precio más alto y no hay riesgo. Gracias. Gracias.